El equipo de rescate Quiero ver todas las mujeres que se sueltan Mami si te sueltan yo me suelto Si tu te calientas me caliento Te pones bien violenta me pongo bien violento Derivesa como el cangrejo Mami si te sueltas yo me suelto Si tu te calientas me caliento Te pones bien violenta me pongo bien violento Derivesa como el cangrejo Vamos derivesa mami Déjame probar todo tu body Para que empezarlo hay que aprovecharlo Tu y yo así tomamos el relajo Como te esquivas y nos vamos a la derriba Vamos arriba a vacilar en la cima Con botella de tequila Tu y tus amigos preparados pa' mi liga Digan lo que digan yo sigo en la mía Coquete y me sencilla te levanto de la silla Te invito a una fría Baila, siga, prosiga Esta noche tu eres la envidia Vamos derivesa mami Déjame probar todo tu body Para que empezarlo hay que aprovecharlo Tu y yo Así tomamos el relajo Mami si te sueltas yo me suelto Si tu te calientas me caliento Te pones bien violenta me pongo bien violento Derivesa como el cangrejo Mami si te sueltas yo me suelto Si tu te calientas me caliento Te pones bien violenta me pongo bien violento Derivesa como el cangrejo Se acepta la presencia de mi diva Se pone agresiva Me mojo con saliva No encuentra la salida Solita se te pilla Se mira muy sencilla Es una previda Modelo de revista Cualquiera lo conquista Exhibicionista Reina de la pista Y mira como hechiza La piel se me eriza Me contamina tu sonrisa Mientras yo prendo esta música Desnudate entera Voy a besarte toda Voy a besarte toda Mientras yo prendo esta música Desnudate entera Voy a besarte toda Mami si te sueltas yo me suelto Si tu te calientas me caliento Te pones bien violenta me pongo bien violento Derivesa como el cangrejo Mami si te sueltas yo me suelto Si tu te calientas me caliento Te pones bien violenta me pongo bien violento Derivesa como el cangrejo Ok Ustedes saben quienes somos Otra vez A-T-A-L-I A-D-A-L-I Ok Junta a Dandy Flow Dandy Flow Tu sabes loco Así lo somos nosotros El equipo de rescate Desde la ciudad de Montreal 514 Otra vez El nuevo clásico Si tu te sueltas yo me suelto 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 Oh